Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora le cuento que el Cardenal Norberto Rivera señaló que México atraviesa una verdadera crisis de inseguridad y de valores humanos. En un desayuno navideño con periodistas, expuso que los desaparecidos de Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso en materia de seguridad. Por ello, sugirió al gobierno realizar cambios estructurales. Por otra parte, aclaró que en su última reunión con el Papa Francisco, le confió que está decidido a venir a México y solo busca la fecha conveniente. No se puede decir, vamos a esperar a que México cambie por sí mismo. No, México está constituido por personas, por instituciones, etc. Y debe haber necesariamente cambios. No necesariamente, repito, de personas que están al frente del gobierno, pero sí de actitudes para tener también resultados distintos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!